Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico, que esta tarde tengo cita con el barbero, el barbersoft, que me tengo ya que recortar y hacer el degradado y por abajo y afeitarme la cabeza y ponerme guapo guapo duerrechulón para los vídeos, así que esta tarde, pero bueno, digo voy a hacer el vídeo antes que luego ya cuando venga yo de todo esto, pues no tendré ganas de hacer nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en Fedora, en Fedora Plasma. Bueno, os comento, os comento un poco el percal, ¿no? Hace un par de días me dijo un compañero de los que me siguen por Twitter, no recuerdo el nombre, que me perdone, que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón, mira mi cara, esa sería otra buena canción para hacerle un cover. ¿Os ha gustado la cover de los sultanes? Decirle que la quiero. Bueno, me dijo, el compañero me dijo que Plasma 525 estaba ya en, estaba, había entrado como date, como date, en Fedora 36, en el spin de Fedora KD Plasma. Digo, ¿qué me estás, container? Yo hace mucho tiempo que no uso Fedora con Plasma. Fedora con Plasma, muchos, 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 muchos años que no uso Fedora con Plasma, pero la he llegado a usar. Y digo, bueno, pues si tengo tiempo y tengo ganas, la pruebo. Como tengo Manjar o Plasma en el PC de escritorio, este es en el pequeñito Slimbook One, Slimbook One Intel. Estoy usando simple Screen Recorder porque estaba grabando en OBS y cuando llevaba 15 minutos se me ha petado, ha cerrado y me ha apagado el sistema porque se ve que ha llegado a temperatura. Ahora, este pequeñín ya con, pequeñín Intel, el pequeñín mini PC de Slimbook, el último con Intel, con estas temperaturas y OBS a todo trapo, a todo full, a toda flama, se me apaga cuando ya llega a un tope, ¿no? Por protección. Entonces, he tenido que empezar de nuevo, iniciar en una sesión X11 porque ahora os comentaré, viene en Wayland, Fedora 36 KD. Y por eso estoy usando simple Screen Recorder porque come menos que OBS Studio. Vamos a abrir a ver cuánto estamos de temperatura. ¡Ay, señor! Llévame pronto. Cuánto calor. Voy a ver si no hago esto muy largo porque me estoy asfixiando totalmente. Hace un rato he tenido que parar para darme un remojón, para secarme el sudor, una cosa tremenda, vamos, no tiene paño. Bueno, esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Esto no lo hace cualquiera. Bueno, en OBS estaba más de 80 o 90 grados. Aquí, más o menos, pues bueno, a ver si no tardo mucho y no se me apaga. Decía, Fedora 36 con plasma. Ahora no he abierto Firefox y tenía todas, todas las... Bueno, el Firefox está aquí con lo último que tenía cuando petó, cuando se cerró. Bueno, aquí tenéis la página de spin.fedora.fedoraproject.org.es, que es lo que harás en nuestro idioma. Y aquí tienes, pues, el spin, el sabor de KD Plasma, el de XFC, el de LXQT, el de Mate Compiz, el de Cinnamon, el de LXDE, el de SOAS también, el ITERA Stealing Window Manager... Pff, hecha. Eso es para echarle de comer aparte. Yo me he bajado esta, la plasma de escritorio. Vuelvo a decir, tengo Fedora con Genome en el Slimbook One AMD. En el equipo de escritorio yo tengo Manjaro Plasma y aquí en el pequeñito Slimbook Intel que hice el otro día, ayer, creo que fue el vídeo de... El vídeo de Linux Mint 21 Vanessa Beta, pues la he quitado y he puesto Fedora Plasma. Os comento rápidamente, a ver si no se me olvida. Antes que nada, primero que todo, primero que nada, sobre el instalador. El instalador Anaconda ha notado diferencias respecto al instalador Anaconda de la versión Wear Extension. Es decir, en el instalador de la SPIN de KDE Plasma puedes poner una contraseña de root separada a la contraseña de usuario. Te da opción de contraseña de root y contraseña de usuario el propio instalador. Ya sabes que Fedora Wear Extension no te da esa opción. Cuando reinicias, cuando haces la instalación y reinicias, en el primer arranque te dice, bueno, vamos a configurar usuario, contraseña, pam, 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 pam. Aquí lo puedes hacer desde antes de reinicio, desde el propio instalador de Anaconda. Poner la contraseña de root, una contraseña de root para tener dos, de root y de usuario, como en Debian o como en el instalador Calamares, por ejemplo, de Manjaro. Y además también te da, ¿qué más te da? Para poner el nombre del equipo, yo por ejemplo he puesto Fedora no sé qué, en dónde está el otro terminal. Aquí, este no, el otro, madre mía. Este, yo le he puesto onv3-fedora, le puedes poner el nombre. En Fedora Wear Extension no te sale la opción y te pone Fedora por defecto. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Y qué más? ¿Hay algo más del instalador? Las dos contraseñas, contraseña de root, contraseña de usuario y usuario, nombre completo, usuario, contraseña de usuario, contraseña de root y nombre de equipo. Esa es la diferencia que he notado respecto al instalador de la Wear Extension, el Spin de KD. ¿Qué más? He tomado unas capturas para que no se me olvidara, ya sabéis que se me olvidan las cosas. En la ISO de Fedora, vamos a poner esto por aquí y vamos a armar acciones, mantener esto por las demás. Ok. La ISO de Fedora viene por defecto en Plasma 5.24.3. Plasma 5.24.3, Fedora KD Plasma. Y con el kernel 5.17.5. 5.17.5. Cuando instalas la ISO donde os he enseñado. Dejaré el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Una vez que tú ya has instalado, reinicias y le haces un update de los gordos. Tomé una captura de los más tal y cual, pero en fin, había muchos paquetes. Muchos, no, re muchísimos. Veis aquí, Plasma 5.23. 5.25, perdón. Bueno, una vez que actualizas, ya se sube a la versión de Plasma. No me acostumbro ya a esto, madre mía. No había aquí unos botoncicos para aumentar y disminuir. En 5.25.3. Versión de KD Plasma, una vez actualizada Fedora, 5.25.3. Y el kernel 5.18.11. A día de hoy, a día 17 de julio del 2022. Plasma 5.25.3. Y kernel 5.18. Y veis que viene en Weiland. ¿Ok? Viene en Weiland. Y cuando la instalas, también viene en Weiland. Vamos a aumentar aquí. ¿Ok? Viene en Weiland. ¿Veis? En Weiland. No en X11. Que eso sí me ha sorprendido. Que viniera por defecto. Por defecto en Weiland Plasma y no en X11. Con la opción de que en la pantalla de Login, abajo a la izquierda, la pantalla de Login, abajo a la izquierda, te da la opción de cambiar Weiland o X11. Pues viene en Weiland. ¿Ok? Y yo pues ya le tomé también otra cosa que sí, respecto a Manjaro, que sí me ha sorprendido. Bueno, me ha gustado. Es que aquí sí me funciona KD Connect. Le he instalado KD Connect a mi iPhone. A mi iPhone pequeñito. Mi iPhone FSE. Tenéis que instalarle previamente la aplicación de KD Connect en el iPhone. Lo mismo que en un Android que te la da en Android. Y aquí me ha funcionado KD Connect. Funciona perfecto. Perdón. Manjaro no me reconoce el iPhone. Con la aplicación instalada en el iPhone, KD Connect no me reconoce. Le faltará algún paquetico a Manjaro. Puede. Le faltará algún paquetico a Manjaro. Una cosica a Manjaro. A Manjaro Plasma puede. Pero no detecta el iPhone. Y aquí veis que lo detecta perfectísimamente. Veis aquí iPhone S de Yoyo, que es este pequeñito, blanquito. Y veis con todo marcado y todo funciona. He estado probando cositas, enviándome archivos. Y funciona perfectamente KD Connect en mi iPhone en Fedora Plasma. Fedora 36 Plasma. ¿Qué más? Esto he tomado la captura. Nada, por tomar la tipografía que yo suelo cambiarlas. Pero siempre tomo una captura para saber cómo las tenía. Que luego no me acuerdo. Vienen estas en Notosam, día a día, 9, 8. Y yo lo que he hecho es cambiarlas. Bueno, dicho esto. Aquí he cambiado. Por ejemplo, aquí he cambiado a esto en modo de escritorio. No me gusta en modo carpeta. Veo que simplemente trae este fondo de pantalla para que queramos más, para que tanto, para que tanto, para que tanto. Pues me gusta este. Debo decir que me gusta. Y ojo, otra cosa que me gusta es el tema claro. Estamos acostumbrados a cambiarlo al tema oscuro. Que si los ojos, que si no sé qué, no sé cuánto. Yo me defiendo mejor en el tema claro. Lo que pasa que va todo ya hacia el tema oscuro. Pero yo me defiendo mejor. Voy a dejarlo aquí. Todavía no he configurado Dolphin a mi gusto. Pero sí he notado que vienen menos opciones. Digamos, un poco más limpio que en Manjar o Limpio en el sentido, por ejemplo, configurar Dolphin. Aquí en Vistas Previas. En Dolphin la lista es aquí inmensa. Aquí vienen menos cosas. Para los demás comportamiento, por ejemplo, navegación, menú con texto. Viene prácticamente igual que en Manjar o Plasma, porque esto es plasma. Luego ya dependerá de cada distro lo que le meta y lo que le saque. Y bueno, pues viene todo muy limpio. Y se ve todo muy limpio aquí en blanco. Es que no me dan ganas de cambiarlo al modo oscuro. No me dan ganas de cambiarlo al modo oscuro. Una cosa que sí he notado, por ejemplo, yo estoy en el editor de imágenes. Si yo cierro Dolphin y vuelvo a abrir, se me abre donde lo dejé. No se me abre aquí en Carpeta Personal, porque esto habrá que tocarlo en el menú, supongo yo. No tengo ganas de buscar. Dejame en los comentarios si es que he configurado el menú para que yo abra. Cada vez que yo abra Dolphin, que se me abra aquí en Personal. No donde lo dejé. Que se me abra arriba. Estoy sudando. Venga, vamos rápidamente, rápidamente que eso. Descargas. No, descarga. Aquí no tengo nada. Siempre lo RPM Fusion y el Flashpack, porque le he puesto soporte al Flashpack y le he agregado lo RPM Fusion. Y aquí, Betop. Te bajas Betop, entras a Betop, abres con una terminal. Desde Dolphin de aquí, la hace sudo... Iba a decir sudo, betainstance, sudo, make install y ya está. Y se instala Betop y ya está, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Le he puesto esto en 42, la altura del panel. Aquí le he puesto en el reloj, le he puesto configurar reloj digital, lo he marcado en negritas. Lo demás no he tocado. Así de simplón, pues, ramplón. Me gusta a la Wi-Fi. La Wi-Fi no me la recordaba en cada reinicio, porque le había desmarcado la cartera kawaiat esa. Y se ha tenido que volver a marcar para que me recuerde la Wi-Fi. Con kawaiat, con la cartera KD desmarcada, no me recuerda la Wi-Fi. Otra sí, manjar o sí. Fedora, no. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si estoy yo grabando bien, no estoy grabando bien. A ver, a ver, a ver, sí. Ya sabéis que Manjaro, perdón, que Fedora viene con PyWare por defecto, ya sea la oficial War Station con Genome o esta Spin con Plasma. Pues le he puesto esto, le he puesto esta interfaz, ¿cómo se llama? QP, no sé qué, QPW Graph. Y bueno, como estoy en Plasma, pues es la que voy a usar a partir de ahora. Uso, también he puesto Elbum por ponerla, por probar, pero me quedo con esta que es Qt. Ya veis una interfaz en Qt para PyWare, para hacer las conexiones virtuales. Se ha actualizado hoy mismo y veo que la han cambiado. Antes venía aquí arriba unos iconitos, un menú, ya no están. Y ahora pues hay que venir aquí. No sé si es que yo lo he quitado sin darme cuenta. Yo lo he quitado sin darme cuenta, pero sí veo que se ha actualizado QPW Graph, que se ha actualizado, ¿ok? Así que venga, vamos a minimizarla. Cuando la cerramos, aunque no la minimicemos, se la cerramos y se queda aquí en segundo plano siempre. Y además que te avisa. También he instalado Elbum, pero bueno, Elbum GTK por tener algo más y ya está. Bueno, Plasma 525. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir rápidamente. ¿Veis cómo se me abre donde lo dejé? No se me abre aquí donde yo quería. Vuelvo a repetir rápidamente que me estoy oficiando. Fedora en la ISO viene con Plasma 5243 y Carnel 5175. Una vez que se instala y la actualizas, se va al Plasma 5253 y el Carnel 51811. No voy a hacer qué hay de nuevo en 525 porque ni yo mismo lo sé. Es decir, que hay más novedades, correcciones, taca, 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 taca. No he tocado mucho de 525, eso que el panel flota, todas estas cosas no. Pero sí, os voy a comentar rápidamente, rápidamente, voy a ver un poco de café caliente, que para el calor es lo mejor. De verdad, café caliente. Y se le quita el calor de un guantazo, no es una tontería. ¿Qué he tocado por aquí? Bueno, en favoritos he puesto esto. Algunas aplicaciones he instalado yo. Ya la he configurado con la guía de Eduardo Medina, que ahora la enseñaré. He puesto Cantata, he puesto Clementine, he puesto QPW Graph. He puesto Key no viene instalado por defecto, viene Kagruite. Pero luego abrí si lo queréis, Discover, etcétera, etcétera, etcétera. Yo uso ambos, ¿no? Pero este o el otro, en fin. Aquí, pues bueno, aquí he puesto, por ejemplo, administración. DNF Draura ni me atrevo a abrirla. Vaya que me bloqueé el sistema. Ni me de... Guceview sí lo he instalado yo, para que se me vea el cico. No viene la opción Qt, manjarro, si viene Guceview-Qt, es decir, la interfaz escrita en Qt. Aquí viene la GTK de toda la vida, Guceview. Pero estaría guapo, guapo, guapo. Me encantaría que viniera también Qt, como manjarro, repositorios. Manjarro viene en Guceview-Qt y se ve de maravilla. Se ve una tendencia de maravilla. Este es el Guceview normal, el GTK, ¿ok? ¿Qué más tenéis por aquí? Y bueno, desarrollo esto, educación esto, gráficos esto. Aquí no he tocado, internet todo esto. Yo le he puesto Kaubir, el cliente para Twitter. Vamos rápidamente, me estoy oficiando. Juegos esto. Ahí no toco yo, los juegos ni me vienen. Multimedia le he puesto... Yo le he puesto Cantata Clementine de AdDiv. Además viene Guceview y Handbrake se lo he puesto yo. Elbum se lo he puesto yo. Camuso, eso viene. Vesestudio se lo he puesto yo. Bueno, llevo un rato cuando esta temperatura se me apaga, así que no lo puedo usar. Kubrugis y Graph lo he puesto yo. VLC y Simple Hint Recorder se lo he puesto yo, ¿ok? Ya sabéis que no viene Fedora muy recargada. Oficina no he puesto yo nada. Viene todo. Todo he puesto por la gente de Fedora. Toda la suite ofimática de LibreOffice, más la propia del Estudorio Plasma y Preferencias. Nos vamos aquí a lugares, por ejemplo. Entramos aquí al centro de información, ¿ok? Y bueno, aquí veis versión de KDE Plasma 5.25.3, KDE Framework 5.960, QTE 5.15.3, KERN 5.18.11, Plataforma gráfica X11. Vuelvo a repetir, viene en Weiland. He puesto en X11, ¿por qué? Porque Simple Screen Recorder no es compatible con Weiland. Simple Screen Recorder no es compatible con Weiland. Y como yo estoy grabando con Simple Screen Recorder, porque OBS me apaga el equipo del calor que pilla, por eso estoy usando Simple Screen Recorder. Y Simple Screen Recorder todavía no es compatible con Weiland ni se le espera. Ni se le espera porque creo que hay nada más un Señor o dos y eso. Y bueno, el hardware, el propio del Limbo One Intel, el último con Intel, ¿ok? Tenemos aquí el monitor de sistema, todas las cositas de Plasma. Nos va a enseñar a todo el mundo que conoce Plasma, esto lo conoce de sobra, sobradamente. Y bueno, que sí, os voy a enseñar alguna cosita, alguna cosita reseñable, que sí me ha parecido a destacar respecto. Por ejemplo, a manjar, nos vamos aquí a la casita. ¡Ay, madre mía! Esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy haciendo no lo hace nadie, por el software libre. Me tenían que dar una estatua, madre de Dios. Se me cae sudor a chorros. Me tenían que dar una estatua. He puesto el cuadrito este pequeño, aquí en leña y coño, ¿cómo se llama? He puesto 420 por 240, porque si lo pongo como lo pongo normalmente, 640 por 360, se me notaba el sudor todo, todo. Digo, hostia, eso no. Yo no puedo salir así que la gente se asusta. Bueno, aquí tenéis Plasma 525.3. Digo, esto es para revisarlo más a fondo. En aspecto, bueno, pues tenemos, yo no he tocado, lo he dejado en Fedora como viene por defecto. Vamos a ponerlo un poquito más chico, que veamos. Me gusta, me gusta decir en color claro, ¿eh? Es decir, que voy a dejarlo en claro. Me gusta. La gente tiene color oscuro, oscuro. Claro. En Fedora lo he dejado así como viene, no he tocado. Estilo de aplicaciones como viene, brisa. Ay, perdón, perdón. Estilo de Plasma este como viene, brisa oscuro. Colores. Aquí tenéis colores, una función nueva de 525 de plasma. Veis aquí usar color de acentuación del esquema de color actual, que tome el esquema de color actual. Del fondo pantalla actual, dependiendo el fondo pantalla que uses, los colores inchi, estos de acentuación, van cambiando de color. Son una cosa muy bonita, como macos, etc. Yo no voy a poner porque ahora me voy a ganar. O aquí puedes personalizar y elegir uno. Aquí viene por defecto marcado brisa claro. Aquí lo dejo así. En decoración de ventanas, lo único que he hecho en los botones de barra de título le quito el signo de interrogación, que a mí es uno que viene siempre aquí arriba. Se lo bajo abajo y lo voy a aplicar. Tipo de letra, lo enseñé antes, lo he cambiado todo a Ubuntu 11 menos, en pequeña le he puesto Ubuntu 10. Iconos, le he instalado los papiros pero no se los he puesto todavía. Voy a ver si me acostumbro a estos, a los brisa. A ver si me acostumbro a la brisa. Cursores, notificaciones, todo esto, como ven, aquí no he tocado. Así que vamos a pasar rápidamente porque me estoy asando. Comportamiento al escritorio. Borde de pantalla. Aquí no sé yo si tocar porque aquí al tocar antes fue cuando se me apagó con OS. Es decir, que le he puesto que cuando yo he hecho el cursor a la izquierda, se me presenta en toda la ventana. Toda la ventana, el efecto es posee. Y hacer eso me hizo OS. Y me apago Fedora. Así que no vamos a tocar, vaya que pase lo mismo ahora. Aquí simplemente yo le marco tres efectos más de los que trae. Hoja, ventanas tambaleantes y lámpara mágica. Ya no marco ninguno más. Los que vienen por defecto los dejo y no quito ninguno ni pongo ninguno más de esos tres. Aquí el escritorio virtual sí le he puesto uno segundo. No viene ninguno. Dos y cuando te aparece aquí, lo arrastras aquí. Entras en el panel modo edición y lo arrastras y ya está. Aquí no he tocado. Arranque y he apagado. Una cosa que me ha gustado que viene por defecto. Bueno, aquí viene por defecto todo. Aquí en sesión de escritorio sí viene que al iniciar sesión, comenzar con una sesión vacía. Esto no viene en ninguna otra distro plasma que yo conozca. En Fedora plasma sí. Y no hay que cambiarlo. Digo, hostia, qué maravilla. Así que así lo he dejado. ¿Qué más usuarios? Aquí simplemente me he puesto un coche. Una cosilla que he visto aquí. Bueno, lo primero que pillo aquí ya está. El cochecico. El cochecico lo haré. Preferencias regionales. Aquí añadir idiomas. Pongo el español y lo pongo arriba y aplicar. Que viene simplemente el americano o inglés. ¿Ok? Lo demás no he tocado. Tal como viene por defecto. Quizás aquí sí hay que... No. Esto viene marcado por defecto. Poner fecha de hora automáticamente. En Manjaro tuve que marcarlo. Manjaro plasma no. No ha venido por defecto. Aplicaciones. Aquí no he tocado. Ubicaciones tal y cual. Las típicas de nuestra personal. Aplicaciones predeterminadas. Firefox. No he instalado todavía ningún otro navegador. Simplemente está Firefox y ya está. Cartera de KDE la quité. Pero con la cartera desactivada no me recuerda la Wi-Fi. Tengo que meterla a cada reinicio. Pues entonces se la ha activado. Le metí la contraseña de Wi-Fi y ya la recuerda. ¿Ok? Activando la cartera de KDE. La cartera. Los dineros son muy golosos. Aquí no he tocado. ¿Qué más? ¿Qué más? Acerca el sistema. Pues ya lo he visto antes. Pantalla y monitor. Tengo mi monitor de hacer que llega hasta los 144 Hz. Lo he puesto en 120. De tasa de refresco del monitor. 120. Esta gráfica admite que este hacer monitor que tiene hasta 144 Hz. Pues llega. ¿Qué más? Compositor. Aquí no he tocado. Tal y como está. Audio. Aquí tenemos el tema audio. Que no he tocado porque viene con paywall. Ya no hay que hacerle nada. Viene con paywall por defecto. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estión de energía. Con esa era mía. Aquí sí le marco esto para que no se meta el cual. Luego lo configuro ya con más tiempo a mi gusto. Bluetooth viene. Sí me funciona Bluetooth de manera correcta. KD Conex. Como dije antes. Pues veis aquí. iPhone. Me funciona perfectísimamente. Todo marcado. Con el pequeñito iPhone SE 2022. Ya lo he probado. A ver si un día que tenga tiempo. No tanto calor. Ahora hago un vídeo de cómo funciona KD Conex con el iPhone. Y ¿qué más? Que estoy de verdad que me muero. Que me muero. Me quitaría la camiseta y todo. Pero es que como estoy apanzacado que parezco una culebra que se ha comido un sapo. Pues no me la voy a quitar. Una cosa que sí me ha... Ah, bueno. Antes de enseñar Discover. Perdón. Antes de enseñar Discover. Venga. Vamos al tema que se me olvida. He seguido. He seguido la guía. Que yo siempre sigo. La guía del omnipresente, del fantástico, inigualable Eduardo Medina. Fedora 36 War Station guía de configuración. Yo tengo Intel. Todo Intel. Gráfica Intel. Procesador Intel, etcétera, etcétera, etcétera. He seguido. Le he agregado RPM Fusion. Lo he agregado como aquí explica. Pero en vez de usar el software de Genome pues he usado Discover. Se puede usar desde la terminal también. Pero estaba un poco lacio. Esta mañana. Le he instalado el soporte Flashpack. Lo mismo. DnF de ahora no la he tocado todavía. Ni la voy a tocar por ahora. Le he puesto Flashpack. Es decir, te bajas Flashpack. Clic derecho. Abrir con Discover. Que también se puede agregar. Desde te vas a Flash. A para Fedora. Y se puede agregar desde la terminal. ¿Veis aquí? El repo Flashpack y los RPM Fusion. Simplemente es abrir con Discover y ya está. Y se instala desde aquí. ¿Ok? ¿Y qué más he hecho? Pues bueno. Lo que dice Eduardo para Intel. Ponerle los codes y compresores. De AdDiv. El Audacious. Los GSTRM BAPI. ¿Qué más? Lo que me sirve. Lo que no me sirve. ¿No? La aceleración gráfica con una para Intel. ¿Qué más le he puesto? ¿Qué más le he puesto? ¿Qué más le he puesto? Y esto. Y la renderización de vídeo. Dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción. Y luego mis aplicaciones habituales. ¿No? Que sí Cantata. Que sí Clementine. Que sí OBS. Que sí Simplegen Recorder. Ya cada uno lo que quiera. ¿No? Le va a estar dando lo que quiera y ya está. Y yo creo que desde Firefox no tenía nada más. Ah, sí. Las fuentes de Ubuntu. No vienen por defecto ni en repositorios ni en RPM Fusion. Haciendo una búsqueda en Google. Yo busco en Google. A pesar de ser un veterano de esto. Busco en Google. No doy por culo en nadie. Busco en Google. Y bueno, en Fedora.co.pr ya sabéis que es un repo. Digamos que es el equivalente a los PPA de Ubuntu. O a Ur. ¿No? De Arch. El repo de la comunidad de Ubuntu. Pues he encontrado aquí. Este usuario que tiene las fuentes de Ubuntu. Simplemente hay que hacer esta línea. Que ya te dice agregar repositorio. Activarlo. Y instalar las fuentes. Y ya está. Dejaré también abajo. Dejaré abajo el enlace para las fuentes de Ubuntu en Fedora. ¿Ok? Fuera de esto. Discover. Discover. Hace yo que no uso Discover. Cuando yo usaba Discover hace muchísimos años. Era una cosa impraticable. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido. De que bueno. De que. Hombre. Tiene sus cosillas. Como la tienda de software. De Genome. Tiene también sus cosillas. Pero dentro de lo que cabe. Bueno. Pues. No está mal. No está mal. Aquí fijaros que me salen repositorios. Aquí en preferencia. Repositorios. El soporte de Flashpack. El soporte para los updates del firmware. Los repositorios que tengo activos de Fedora. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Los RPM Fusion. Todo aquí. Pues. Todo correcto. Y todo tal y cual. Y tenemos a los autores de Discover. De este centro de software de plasma. Entre ellos tenemos a Alex Paul González. Que es español. Y tenemos aquí también otro de nombre español. Que se llama Eloy Cuadra. ¿Ok? Y la demás gente que aquí que participa evidentemente. Pues bueno. Pues en Discover podéis buscar muchas cosas. Tenéis muchas categorías. Cuando serán mías. Etcétera. 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 Mucho software. Podéis tirar desde aquí. Como centro de software de Genome. O desde la terminal. Aquí también para actualizar. Por si hay alguna actualización. Aquí en refrescar. Y bueno. Pues si queréis buscar de manera manual. Yo que sé. Vamos a poner aquí. Por ejemplo. Elbum. Por poner algo. Una vez que ya hayáis agregado soporte de Flashpack. Pues picamos aquí. ¿Veis? Ya tengo instalado. Pero aquí. Donde pone fuentes. Aquí a la derecha. ¿Veis? Te pone donde yo lo tengo instalado. O desde Flashpack. Yo tengo instalado que pone 034. Y si miramos desde Flashpack. Pues el de Flashpack es el 034 también. ¿Ok? Flashhub. Sí. Cuando busquéis. Cuando busquéis un. Cuando busquéis un. Vamos a ver si viene Chrome. O hay que instalar el repositorio. Yo creo que no. Chrome. Vamos a ver. Chrome. También fuentes. De Flashhub. De Flashhub. De Flashpack. O de. O de. O de repositorios. ¿Veis aquí? Y veis una cosa que sí que me ha parecido bastante. Aquí podéis cambiar, ¿no? Simplemente picando aquí. Leñe. Que yo llegado sin querer. Leñe. Sin querer. Picando ahí que. Que. La flechica. Y todo este. Lo. Lo. Lo subrayáis. ¿Veis fuentes? El de Flashhub. O el de Fedora. Y luego le picáis aquí a instalar. Y lanzar. Y ya está. Cualquier software que busquéis. Pues. Pues bueno. Lo que yo no sé. Si busque también paquetería. Vamos a poner Ubuntu. Paquetería. Cajas. Hornal. Unión. Unión. Faire Ubuntu. Pam, pam, pam. Bueno. Muchas cosas ahí por aquí. Ok. Discover. Bueno. Pues se puede. Se puede. Usar perfectísimamente. No pues para cualquier otra cosa. Inclusive fijaros aquí. Que. Que tengo. Que tengo instalado por mi cuenta. El soporte para Flashpack. No da la opción de eliminarlo desde aquí mismo. De eliminar el repositorio Flashhub desde aquí mismo. Sin necesidad de acudir a la terminal. Así que bueno. Le podemos dar una. Le podemos dar una. Una oportunidad. A. 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 voy a dejar creo así de esto no en tema oscuro y lo demás pues no creo que vaya a cambiar nada más ni el fondo de pantalla de cambiar porque me gusta este fondo de pantalla y ahora con el tipo de letra este que yo ya veo poco fijar madre mía veo ya poco pues ahí que me muero veo ya poco pues entonces lo dejo así con un poco de letra un poco más grande y ya está y tendré que agrandar hasta las carpetas porque no vamos a ganar las carpetas y ya está y del fin pues bueno aquí está auténticamente maravilloso una auténtica maravilla para configurar esto lo otro y nada pues bueno pues nada chavadería aquí tenéis fedora 36 el spin de cade plasma con plasma 525 tras una vez que se actualiza y bueno y yo creo que ya pues estaríamos completos completos no sé si cuán largo me haya salido el tutorial el tutorial no es la revisión pero bueno voy a dejarla voy a dejarla tengo mejor plasma si en el pc de escritorio sí pero voy a dejar este también porque en plasma 525 frente a 524 3 que manjaro tardará meses todavía meses todavía en llevar 525 de repositorios estables que para lo que yo hago para lo que yo uso el sistema no es que vaya a notar diferencia entre 524 525 pero yo soy muy simple muy un tonta rara del uso pero bueno para bueno para 525 ya está así que venga salaría nada más donde pone que el tiempo que llevo con yo casi 30 minutos que nada que esto es fedora 36 el spin de cade plasma si os gusta que de plasma es otra opción a tener en cuenta por supuesto y aquí yo la voy a dejar ahora mismo pues ya con esta tendría que fedora plasma aquí en el en el pequeñín es limbo one intel tendría fedora genome en el grande es limbo one amd tendría manjaro plasma en en el pc de escritorio con mi placa base msi etcétera y ya está del y de distro lino eso dos fedora plasma y genome y una manjaro que pasa que tengo mayoría de escritorios plasma por dios por dios y por la virgen lo que también tengo windows 11 en dual box con fedora y tengo macos y también allí y en el mac mini 2012 macos antiguos pero bueno que en cuestiones de linux tengo dos escritorios plasma y un escritorio genome fedora y ya está así venga que me asfixio chavales donde he puesto siempre que recordar coño venga la y suscribe a lo que sea porque estoy fijaros fijaros porque me estoy muriendo suscribe like etcétera 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 campanita campanilleros 12 cacabales tiene mi caballo por la carretera joselito marisol y todas las películas de la antigua españa venga chao